Ahora los invitamos a que se vayan a pasear con nosotros, porque estamos dando inicio con una nueva temporada de El Mochilero. Así que prepárense en esta oportunidad para conocer al hombre que tiene 14 cocodrilos. ¿Y saben qué? A todos los toca y le da besos como si fueran sus hijos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué valiente! Y ha sido increíble como suena, pues nos vamos a ir de inmediato junto con El Mochilero y Richie, porque ellos se fueron a buscar las bellezas que hay en Caño Negro, en la provincia de Alajuela, y de paso saludaron a este personaje. El Mochilero Voces de Cañas, Guanacaste. Hoy quiero invitarlos a conocer la zona de Caño Negro, en la provincia de Alajuela, la zona norte. Sin embargo, en carro es mucho más cercano venirse por Cañas que por San Carlos, que es otra de las rutas por las que estuve al carro. Pero no voy todo. Miren quién me va a acompañar hoy. ¡Qué personaje, Richie! ¿Cómo le va? ¡No! ¡No, Mercado! Sé que nada, que llegaba yo hace rato con este calor y nojadísimo, pero eso es tan muñeco. ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Qué gracias por acompañarme! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Quieres ir a pasear? ¡Ay, sí, a dónde! Ok, bueno, yo le cuento que vamos a ir a Caño Negro. ¿A Caño Negro? Hace rato yo esperándome aquí, usted me halló un caño. Ah, pero a ver qué lugar más lindo. Vamos, está bien, listo, Richie. ¡Espérdame! ¡Eso! ¡Ay, gracias, qué emoción! ¡Ah! ¡Tú bolsito más particular! ¡Ay, sí, me encanta! Es de mi mamá. ¡Ah, sí, sí, sí! Caño Negro es el segundo distrito del Cantón de los Chiles, en la provincia de Alajuela. Si viene de San José, se puede llegar por Cañas de Guanacaste o bien por San Carlos. ¡Ah, sí, 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 este amor es tan profundo! ¡Mablito! ¿Cómo estás, Diego? ¡Dobin! ¡Pura vida, Pura Vida, Richie! ¿Todo bien? Bienvenidos aquí a Veracruz de Caño Negro, Rancho Tabacón. ¡Pura Vida! Queremos mostrarles muchos animalitos que tenemos acá y algunas sorpresas para que ustedes disfruten del lugar. ¡Claro, hombre! ¡Claro, vamos! ¡Pura Vida, vamos! ¡Pura Vida! ¡Con permiso! ¡Ay, qué lindo! ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, Pura Vida. ¡Ese amor es más linda cuando la llevo a una fiesta! ¡Esa que siempre en mi cama! ¡Como sangre se acuesta! ¡Sí, sí, sí, este amor es tan profundo! ¡Que tú eres inconsentida y que nos sepa todo el mundo! Vea, mochilero, aquí tengo el consentido de la casa, ¿va? Este toro de mil y resto de kilos se llama Duma y les tengo un reto, ¿va? ¿Cómo? Sí, claro. Los retos es que se monte y que se pare con usted arriba. ¿Que yo me monte encima de un toro de mil y resto de kilos? Sí, claro, ese es el reto. ¡Ay, sí, sí, hágalo, Diego, hágalo! Bueno, pero usted no se salva, usted también tiene un reto. ¡Ay, no, a mí no me metan en esto! No, yo no me hago, no, no. ¿Cuál es el reto mío? Porque yo no me voy a hacer eso. No, Dios guarda, a mí me da demasiado miedo. A mí me da demasiado miedo que no me metan en eso. ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! ¡Uy! ¡Ya, la zona! ¡Ya! ¡Uy, la luz, la luz, la luz! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cuál es el desafío para Richie? ¿Por qué Richie ahí está y ni siquiera ha venido? Tanto que dijo, ¡ay, venga, venga, venga! ¿Qué le vamos a poner? ¿Cuál es el reto? El reto para Richie es que se las toque. ¿Cómo? Que se las toque. Las toque. Que se los toque. Sí. Ese es el reto para Richie. ¿Y ahí Richie le tocó? No me haga esto, Diego, no me haga esto. Venga, 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 Richie. Diego, ¿por qué me hacen esto? Vamos, Richie. Ay, gentísima, me está yendo demasiado feo. ¡Ay, Jesús, me impuesto, Diego! ¡Ay, Diego! ¡Ay, Jesús, está ahorita calmo, Diego! ¡Qué, Diego, esto! ¡Also, manso, qué es esto hermoso, qué es esto hermoso! ¡Ay! ¡Ha paseado con mi amiga! ¡Ay, Jesús, Diego, solo saldrá de ella! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Eso, Richie! ¡Eso! Así, así lo quería ver, así. ¡Motín! ¡Venga, Toro, venga, L, Toro! ¡Qué buen torero, papá! Así como el Titanic, así. ¡Eso, como el Titanic! ¡Búscale, búscale, búscale! ¡Búscale, búscale, búscale! ¡Ay, Dios mío, qué lindo, de verdad! ¡Es una criatura de Dios! ¡Eso, le gusta el búfalo! ¡Búscale, búscale, 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 observar muchos mamíferos, también aves, aves migratorias. ¡Listo! ¡Vamos a ti, que soy desesperado! ¡Está bien! ¡Qué emocionante! ¡Está ansioso, está ansioso! ¡Sí, claro! ¡Vamos! Ahora sí, mochilero. Si ya se sorprendió por lo que vimos antes, ahora va a haber algo diferente, algo mejor todavía. Venga y le presento a mi papá, don Adán. Le dicen el nombre de los cocodrilos. Don Adán, el hombre hace, creo que un espectáculo único, ¿verdad?, en Costa Rica. No sé si en el mundo, pero por lo menos aquí casi nadie lo hace. Voy a mostrar un show que hago con los hijos míos, con los cocodrilos. Eh, hombre, hay gente que dice que uno no escoge a la familia, pero parece que usted los escogió, entonces. ¿Cuántos hijos tiene, entonces, ahí? Catorce. ¿Catorce? Yo le estoy diciendo ver esto, con mucho cuidado, ¿verdad, don Adán? No, 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 no. Don Adán, debo decirle que, bueno, a mí se me pararon los pelos viendo eso. Es un espectáculo único, yo creo que en el mundo. Y ahora, don Adán, hábleme sobre estos cocodrilos. Tengo entendido que estos cocodrilos no pueden ser liberados porque ya han registrado algún tipo de mordedura a una persona o de ataque a un animal casero, entonces ya no los pueden liberar. ¿Por eso es que usted los tiene? Sí, ellos son declarados dañinos porque ellos vinieron, ellos llegaron a unas tilapieras en una corporación de caña. Ahí tienen un recinto donde tienen todos los que es cocodrilo macho. Entonces, mi madre hizo el recinto porque esos eran mis sueños, de que yo era, de que yo era un niño, de que yo quiero muchos receptiles, y entonces logré lograr mis sueños, tener cocodrilos. Me gusta alimentarlos, como los quiero tanto. Será por eso, por el cariño que les muestro, entonces ellos a mí no me hacen daño. Me veo extremadamente nervioso cuando usted estaba ahí, me veo impactadísimo, impactadísimo. Venga, plazo, perdóname, ¿qué es un hombre? Me parece un valiente, es un valiente, es un señor valiente, este hombre. Ay, el suyo hacía, ¡ah! ¿En qué momento? ¿Qué delicocos ya no está? Gracias por mostrarnos ese espectáculo. Sí, gracias. Como ustedes, el hombre es cocodrilo, yo nunca había visto algo así, menos con tantos animales de estos cerca. Yo los llamo mis hijos. ¿Hijos? Bueno, son muy bonitos sus hijos, pero a mí me gusta verlos de lejos, que los separen a malla, porque a mí me gusta, bueno, hasta que se le eriza uno a todos. Y me sacaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la cría. Hoy en mí me platearon la tela, con callo X y rubía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un calete, ey, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, ey, que me ha subido la bilirrubina. Queremos invitarlos a cuidar el medio ambiente, no botar basuras a las calles, ni a los ríos, pero sobre todo, cuando tengo chancecitos, sembremos un arbolito. Mucho bien le estamos haciendo el medio ambiente, ¿verdad, Don Adán? Es correcto, eso pretendemos todos, cuidar el medio ambiente. Y aquí sembramos dos arbolitos, ¿este es uno de qué? Ese es sotacaballo. Sotacaballo. Sí. ¿Y el que Richie sembró? Es un almendro. Gente, tenemos un país hermoso, hermoso, cuidémoslo, vean qué cosas más hermosas, de verdad. Ustedes pueden sembrar un arbolito siempre, siempre hay un rinconcito para hacerlo. Cuidemos el país, es hermoso, un abrazo. ¿Te gustó el paseo? Me encantó, me encantó, gracias Diego, que se repita, que se repita que la paseo es chivísima. Así que ya lo saben, cuidemos nuestros bosques, de nuestros ríos, y recuerden que vivimos en Costa Rica, don Adán, el país más bello del mundo.